Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los fariseos Yo me voy y ustedes me buscarán y morirán en su pecado A donde yo voy ustedes no pueden ir Los judíos se preguntaban ¿Pensan a matarse para decir a donde yo voy? Y ustedes no pueden ir Jesús continuó Ustedes son de aquí abajo Yo soy de lo alto Ustedes son de este mundo Yo no soy de este mundo Por esto les he dicho Ustedes morirán en sus pecados Porque si no creen que yo soy Morirán en sus pecados Los judíos le preguntaron ¿Quién eres tú? Jesús les respondió Esto es precisamente lo que les estoy diciendo Desde el comienzo De ustedes tengo mucho que decir, mucho que juzgar Pero aquel que me envió es veraz Y lo que aprendí de él es lo que digo al mundo Ellos no comprendieron que Jesús se refería al Padre Después les dijo Después les dijo Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre Entonces sabrán que yo soy Y que no hago nada por mí mismo Sino que digo lo que el Padre me enseñó El que me envió está conmigo Y no me ha dejado solo Porque yo hago siempre lo que le agrada Mientras se hablaba así Muchos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Estos textos que hoy escuchamos son maravillosos Este texto de la primera lectura del libro De los números De esta serpiente Que es levantada Y cada vez dice que son picadas Hay una intervención El Señor Sana, cura Por medio de esta serpiente de bronce Dice, elevada Es una prefiguración ciertamente De lo que nosotros celebramos Y entendemos de este camino de salvación Peñan de Yara Oicuajen en Andes Apeñan de Yara Omoía Peñan de Nenonde Es la cruz La cruz se presenta entonces Como camino de salvación La cruz Ese que es levantado en la cruz Es Jesucristo Jesucristo Nuestro único salvador Es decir Todos nosotros confluimos Por la persona de Cristo Un Dios que se ha encarnado Un Dios que ha entrado en nuestra historia Un Dios a quien nosotros le conocemos Porque Alleva O pocoña Esto es lo lindo Queridos hermanos Y esto es lo que nos está diciendo Esta lectura del Evangelio Del capítulo 8 Nos dice Pero abiertamente Entonces Queridos hermanos Que la gracia de Dios Es una gracia De bondad Es una gracia De cariño Es una Es una gracia De servicio Y la medida en que nosotros Comprendemos esto Ciertamente Que Nosotros Vamos a querer Siempre vivir Como cristianos auténticos En este camino Del servicio Pero ya entendés Pero ya entendés Y nos ha citado Viendo Pero ya entendés Y nos ha citado Y nos ha citado Y nos ha citado Y nos ha citado Y que será esto Jesús también En este sentido Como en esa primera lectura Decíamos Esa serpiente Que es elevada Y todos los que miran Que lindo En el sentido De una relectura Que estamos haciendo Jesús también Que será elevado En la medida en que Jesús es elevado En la medida en que Nosotros miramos Hoy ya no será Esa serpiente Sino que hoy Será el salvador Al hijo de Dios Y la medida en que Le tenemos al Cristo En la medida en que Le tenemos a Dios Nosotros vamos a poder Hacer Cosas Maravillosas Un lugar Un momento Donde se realiza Y se planifica Esa vida De Dios En nuestra propia vida Entonces queridos hermanos Hoy Al contemplar A Jesús elevado Nosotros vemos A la humanidad Ciertamente Dolida El Cristo crucificado Sigue siendo Para nosotros Ese modelo De que nosotros Nuestra humanidad Está siendo crucificada El dolor inmenso Nuestra sociedad Que se desangra Por nuestros pecados Y por nuestras mismas Limitaciones Contemplamos Así A Jesús Elevado Y ver a la humanidad Donde Por la muerte Pero también Renovada Por la gracia No nos quedemos Simplemente En el aspecto De la muerte Sino que sobre todo Con esta lectura También Yo me voy Y ustedes Me buscarán Y morirán En su pecado Es decir La gracia de Dios Nos tiene que entusiasmar Para que nosotros Podamos salir Para que nosotros Podamos irnos Hacia la luz Queridos hermanos Pidamos esta gracia Entonces hoy Ya en esta quinta semana Del tiempo De Cuaresma Que así sea Que así sea